Ahorrar para el futuro significa un compromiso personal, en el que el tiempo te desafía a aprender, superarte y hacer sólida esa promesa. En ese camino, Prima AFP va contigo para guiar y acompañar tu progreso de manera sostenible. Trabajamos continuamente en los tres pilares que confirman nuestra estrategia de sostenibilidad. Porque como tú, estamos comprometidos. Comprometidos en crear una economía más sostenible e inclusiva. Contribuimos a la inclusión financiera promoviendo una cultura de ahorro con nuestro programa Ahorro Ya. Compra y disfruta lo que tanto te gusta y sin darte cuenta ya estás ahorrando. Ya que accedes a la devolución de una parte de tus consumos a una cuenta de libre disponibilidad en Prima AFP. Y al mismo tiempo contribuimos a la inclusión financiera de quienes participan. Buscamos los mejores beneficios para un afiliado como tú y hacer sostenible el desarrollo del país. Integrando factores sociales, ambientales y de gobierno corporativo en nuestros análisis de inversión para generar valor en el largo plazo. Lo que nos permite un mejor manejo de riesgos y la identificación de oportunidades. El 94% de nuestra cartera cuenta con análisis interno ESG al cierre del 2022. Comprometidos con mejorar la salud financiera de los ciudadanos. Educamos para generar una cultura del ahorro previsional a través del programa ABC de la cultura previsional. Capacitando especialmente a jóvenes a poder lograr sus metas financieras a futuro. Mediante talleres virtuales y nuestra web educativa ahorrando a fondo. Creamos la serie web El DEPA, el primer contenido entretenido y didáctico en temas previsionales. La pionera en edutainment en el Perú ya cuenta con 28 capítulos y más de 80 millones de visualizaciones. Así como nos encanta capacitar, entretener y explicarlo todo de manera amigable, también te ayudamos a entender en fácil y sencillo la información de tu fondo. Por ello lanzamos Mi Estado Prima. Comprometidos con empoderar a nuestra gente a prosperar. Porque hoy en día se hace más fuerte el hecho de construir y hacer sostenible un entorno laboral armonioso y equitativo. Garantizamos la igualdad de oportunidades sin discriminación por género con nuestro programa de equidad de género. Este 2023, el compromiso sigue siendo contigo y con tu esfuerzo por crear un mejor futuro. Guiando y acompañando tu progreso de manera sostenible. Prima AFP. Aliados en tu progreso.